Bienvenidos a un vídeo más, estamos en otro vídeo y esta vez, ojo espérate, esto lo tengo aquí, no sé por qué esto está así, pero bueno, esta vez estamos en Skyward y estamos en Skyward no premium, estamos en el servidor de FreshCraft, como podéis observar, ahí, y estamos aquí en un servidor no premium, la verdad que tenía bastantes ganas de jugar, en un servidor que sea no premium, y bueno, este servidor yo jugaba antes cuando no tenía cuenta de Minecraft, pues yo jugaba aquí, y pues os voy a traer un vídeo de aquí de Skyward, a ver si os gusta, ¿no? Bueno, pues bueno, me voy a ir a Skyward, me voy a ir a Skyward rápido, y bueno, pues aquí, hay bastantes buenos Skyward, y bueno, este vídeo no lo voy a editar, porque es como que un tipo de reto igual que no editar este vídeo, Pero bueno, voy a intentar comentar lo más posible, para que no tengan que hacer nada, y que no se, no os aburra, os, no sé cómo decir, no sé cómo decir, pero bueno, estamos aquí en el servidor, y bueno, creo que os guste, abajo, abajo en la descripción tenéis el, eh, la, ¿cómo se llama? el, la IP para que puedan jugar en el servidor. Y bueno, pues bueno, es un muy buen servidor, yo antes jugaba aquí, me la pasaba muy bien, la verdad que a veces, a veces, o sea, youtubers jugaban aquí, y yo, encantado venía al servidor a jugar con los youtubers, muy bien, muy bien, o sea, me parece perfecto que me caiga solo, ¿sabes? Y de isla miniatura, que pusiste en el vídeo, eh, la hiciste tú, si la hice yo, gente, igual, igual que el panel, bueno, el panel que lo tengo yo, ahora mismo lo hice yo, todo lo hago yo casi, porque bueno, quiero, hostia, mapita de tris, madre mía, hay algunos mapas que están en Cubecrash, igual, solo que, bueno, aquí hay bastantes buenos mapas, hay algunos mapas que no están en Cubecrash, y hay algunos mapas que están en Cubecrash, y la verdad que me mola, me mola eso, que haya mapas diferentes, y que, bueno, que podamos conocer, ¿no?, los mapas diferentes, y todo eso, bueno, la verdad que mola, mola conocer, en realidad, a mí me gusta mucho conocer cosas nuevas, o sea, mucho me gusta, en general, a mí me gusta conocer cosas nuevas, y vamos a ver, vamos a ver, bueno, por aquí, y este tío, lo voy a matar, ¿por qué?, porque, porque soy el mejor del mundo, no me entiendo, eh, ok, aquí hay alguien más, eh, muy bien, no hay nadie, vale, aquí hay algunos que me pueden servir, no sé por qué no me estoy recogiendo, los cofres, ojo, que nos ponemos un diamante, ojo, al dato, no sé por qué estoy hablando bajito ahora, madre mía, estoy loco, no, a ver, eh, agua, no sé por qué puse agua, no me estoy poniendo nervioso, bueno, voy a comer una manzanita, vamos a ir a por este, venga, venga, compi, no, no, no sea, no me sea, no me sea, no me sea, ¿sabe?, ¿lo voy a venir?, no, madre mía, venga, lo matamos, lo matamos, casi duro, casi duro, perfecto, oh, madre mía, pombo, vale, perfecto, lo matamos, comemos, ojo, si hay dudas, y muy bien, muy bien, se nos está, re, desarrollando, bien, la, la, la partida muy bien, ok, eso quedó bueno, vamos a venir por aquí, yo creo que no veo a las personas, porque no sé qué estoy haciendo ahora mismo. Madre mía, Dios, no se coge el agua de aquí. Vale, 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 vale. Vale, pues por aquí no hay nadie. No hay nadie en el medio, ¿verdad? Vale, aquí no hay nadie. Esto es muy, muy, muy chiquismiqui, ¿eh? Esto es muy como sospechoso. Vale, ahí hay uno. Ya, no, 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 aquí no hay nada. Pues le damos tres y ya están los dos. Y yo, le damos tres. Perfecto. La pena contar conmigo. Ok, pues seguimos por aquí avanzando con la vida. Ok. Madre mía, algún diamante. Madre mía, ¿cómo le esquivo? No. No, no. Vale, vale, vale. Madre. Le doy. No, se me estafó. No, 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 no. No. ¿Cómo me dio? O sea. Madre mía, ¿cómo me está dando? Estoy poniendo bloques. No. No. Tío, qué pesado. Eres muy pesado, parguera. Venimos, venimos. Míralo. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Míralo, después que me dejes construir, pues ya vemos, ¿eh? Madre mía, tío. Ahora mi turno. Mi turno, mi turno. Lluvia de flecha en tu cara. ¡No, tío! A ver, ¿sabes qué? A ver qué, compañero, que coge altura, que coge altura, que coge altura, que coge altura y, vale. Tío, qué pesa este. Qué pesa este. ¿Sabes qué? Venga, para abajo. Y muy bien. Ganamos la partida. Muy bien. GG. A ver, voy a ir a otra partida. Madre mía. Voy a ir a otra partida. Y con esta partida terminamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué partida hay aquí? Nene, nene, nene. Eh, cloacas. Oh, este mapa es muy difícil de ganar porque, o sea, tienes que irte por ahí y por ahí te lleva al medio. Y está muy guapo este mapa, la verdad, me encanta porque es como que muy, o sea, así como que muy guay. O sea, me encanta este mapa, o sea, o sea, no sé por qué estoy diciendo tanto, o sea, o sea, o sea, soy guay. Vale, aquí. No sé por qué estoy diciendo siempre, me mentira, perdón, yo soy así, yo bebé, vale, cositas, casquitos, arco, me da un arco mejor, por aquí, estos aquí, estos aquí, no, me da un arco, quiero agua, y perfecto, nos vamos pa'l medio, mira, ¿sabes qué hago? Cuántos huevos, huevas, no, ya veréis, cuántos huevos, o sea, yo meto muchos combos, necesito huevos y cosas, porque con huevos y eso, meto combos, chaval, que tú, no, 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 a ver, mejor me voy de aquí, no, pero bueno, pero bueno, mira, entre ellos, los combos, ahí estamos, corre, 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 muy bien, muy bien, muy bien, perfecto me parece, me viene un team, Dios, veníte, boh, ay ya, a la vez, no, no me pegues, vamos, no, 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 corre, 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 uy, 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 perfecto, 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 no, huevos, 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 vale, perfecto, gente, tengo aquí esto, y vamos a ver qué tal, tío, no, huevos, 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 pero bueno, mi hermano está tocando la puerta, pero me da igual, venga, 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 no, no, vamos, perfecto, no, 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 compañero, 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 no, huevos, 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 está, esto está muy complicado, esto está muy complicado, perfecto, está muy lioso, quedan nueve, no, vamos, no, no tengo huevos, no hay huevos, perfecto, bonito, benite, 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 bastante, pego, benitte, No, no, no Este es un team, ¿ok? ¿Por qué no se están pegando ni nada? Madre mía Joder, qué pesado Están siguiendo a todo el mundo Tío, vamos, vamos, vamos gente, vamos Vamos, ahí vamos No, sí va a servir Corre, corre, corre 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 ¿Por qué venís a por mí? Vamos Se quema, se quema Vale, este lo mato, este lo mato Este lo mato Vale, hazme esto, ¿vale? Hago Vamos Ok, necesito un casquito, un casquito Mira Papo Papo, papo Ok Vale, vamos a por este tío Vamos, le pille, le pille Vamos a por este, a por este No, dejad a mi compañero No No Que me quemo No, que mata a mi compañero ¿Sabes? GG Ya estoy muerto Perfecto, perfecto No, no Matalo Venite, venite No está, no está Wait Venga, venga, venga Mira lo mato Lo mato Lo mato Mazana Vale, espada No tiene mazana No tiene mazana Papo Papo Ponte full diamante No, tío Se dejó matar Pero bueno, gente Este video, o sea O sea Fue muy random Ya sé O sea, no hice No No voy a editar O sea, mi hermano vino Y empezó a tocar todo Pero así mismo lo voy a dejar Así mismo voy a dejar el video Un fail, gente Pero espero que les haya gustado la partida Lo de menos es La voz O lo que salga en el video Bueno, eso quedó un poco fail Pero bueno, gente No os preocupéis por eso Nomás Miren la partida Que están muy buenos Que están divertidas, la verdad Espero que les haya gustado Den un placer Like, si les gustó Y nos vemos en un próximo video Bye Bye